El Congreso de la República Público, la denominada ley que busca proteger de los intereses altos a los usuarios de entidades financieras, la cual pone límites a dichos intereses bancarios. Esta iniciativa, aprobada por insistencia en el Pleno de la semana pasada, ya había sido observada por el Poder Ejecutivo, por lo que éste podría interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tal y como se ha realizado en casos similares. Sin embargo, esta nueva ley establece principalmente que el Banco Central de Reserva podrá determinar el límite para las tasas de interés máximas y mínimas que cobran las empresas del sistema financiero en caso de préstamos personales, tarjetas de crédito, entre otros. Además, la norma también indica que se prohibirá la capitalización de intereses y el cobro de penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito. Por otro lado, las comisiones que se cobren y que se deben ser demostrables solo podrían estar relacionadas a la prestación de un servicio adicional o complementario a las operaciones ya contratadas por el usuario. Por su parte, la Superintendencia de Banca y Seguros deberá vigilar y supervisar el cumplimiento de las tasas máximas y sancionar aquellas entidades financieras que tengan cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones o gastos. Asimismo, los bancos también deberán presentar a sus usuarios la opción de un seguro de desgravamen que se devuelva al finalizar el pago. Esta iniciativa indica que también se eliminaría la comisión Interplaza, es decir, aquella que cobra el banco por el retiro de efectivo de un cajero automático, ventanillas o agentes multirred en una localidad distinta a donde se abrió la cuenta bancaria.